¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 27 de abril, qué gusto saludarte, amigo oyente. La meditación para hoy se titula, Deja tu marca. Primera de Corintios 11.1 nos dice, Set imitadores míos, así como yo, los soy de Cristo. Miren cómo comienza este capítulo, que seamos imitadores de él, porque él, ¿lo es de Cristo? No, no es la soberbia, la motivación que lo impulsa. Pablo quiere que todos lo imitemos en su imitar a Cristo. También es mi deber, pues otros me están observando. Luego, el apóstol menciona cuál debe ser la postura de la mujer en la iglesia. Él trata algunas cuestiones culturales, pero un principio queda claro. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. El hecho es que el hombre y mujer son criaturas y Dios es el creador. Pablo nos recuerda que debemos celebrar la Cena del Señor con responsabilidad y conciencia. Cuidado con jugar con cosas serias. La Santa Cena es un momento de intensa reflexión personal, pues los símbolos de los cuales participamos están directamente relacionados con el cuerpo de Cristo y con su sacrificio y su muerte. Dos grandes lecciones se destacan en el capítulo 11. Somos representantes de Cristo. El hombre y la mujer tienen papeles diferentes, pero eso no los hace, ni superiores, ni inferiores el uno del otro. El correcaminos es una de las aves más interesantes. Se le da este nombre porque prefiere correr y no volar. Volará si lo encierras y no tiene como salir para escapar, pero tan pronto como sea posible, correrá tan rápidamente como se lo permitan sus patas. Es quizás el ave corredora más conocida y puede alcanzar una velocidad de 24 kilómetros por horas. Y más cuando persigue lagartijas o presas huidizas. Estos veloces pájaros viven en el suroeste de los Estados Unidos y en el norte de México. El correcaminos vive con su esposa toda la vida. Y se dice que esta ave corredora es un cristiano maravilloso, porque por donde quiera que corra, deja impresa por la tierra la cruz de Cristo debido al trazo de sus dedos. Somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5.20 Los representantes de Cristo en la tierra. ¿Cómo cumplimos nuestra misión? Consejo sobre la obra de la escuela sabática. Página 82 Nosotros somos la Biblia que el mundo está leyendo y los sermones que la gente está escuchando. Billy Graham Hasta un simple correcaminos nos ilustra la necesidad de vivir fielmente, dejando las marcas de la cruz a cada paso. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, la meditación Tu Gracia es suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa. ¡Gracias!